Papi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo estoy bien, soy tranquilo, igual te pregunto. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? No, mentira. Estoy bien. Todo bien, todo correcto, todo piola, todo pana... ¿Cómo se es? Pana empanada. Bueno, papi, eso. Quiero decirte que hoy vamos a reaccionar a los 100 momentos más graciosos, más divertidos en el fútbol. Eso me prende. Los 100 momentos más fails que se mandan los jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás on fire? Solo sé que me voy a reír y eso es lo que me gusta. ¿Y si no te ríes, qué pasa? Si no me río, pues eso quiere decir que soy un amargo, un aburrido, uno que no vive la vida. ¿Qué dijiste, boy? Bueno, papi, yo la verdad no vi este video. Me recomendaron muchos, me mandaron rapidísimo reaccionar a tal, tal, tal video. ¿Y sabes por dónde? ¿Por dónde? Por Instagram. Así que, chicos, si quieren apoyarme y también si quieren que reaccione a otro video, pues síganme en Instagram y ahí me mandan mensajes. Ramirín, se reacciona a tal video. Ramirín, eres maricón. ¿Pueden decirle eso? Oye, eso es el insulto para mí. Bueno, papi, ¿cuántos likes se merece este video? Uf, uf. Como mínimo, 11,000 likes. Tranquilo. 11,000 likes. Así es. Y traemos segunda parte. Neta, neta. Chicos, antes de reaccionar a este video, comenten en qué minuto se mataron de risa. Ya, ya, posi, posi. Mira, ahí vemos. Mira, mira esa jugada. A ver, a ver. No. ¿Qué pasó? No. Está bueno. A ver, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué crack? No. Uy. No. Eso es casualidad, ¿eh? Sí. No. Tenía que hacer un truco, pero el truco ya se hizo. Sí. No. ¿Qué pasó? Pensé que lo gracioso es lo que se ha caído. Igual, pero esto fue lo gracioso. No. Oye, ¿qué hay? No. Dos balonazos con timos. ¿Aquí qué pasa? No sé. No. No. No, se va a caer. Sí. ¿Qué? Buena, 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 buena. Mira, el balón. Ah, lo quiere sacar. Se ha trancado y... No. Dos balones. Bueno, a ver, a ver. Tu hijo, tu hijo, tu hijo. Mi hijita, mira. ¿Puedo ser César? No. No puede ser. Buena. A ver. ¿Un fuchi bol en el puente? Sí. No. No. No, no la cámara, ¿no? Mira, es un crack. Ese soy yo. Es el que se ha caído, ¿no? No, el otro, pues. No. Les viven sus cositas, ¿no? Uf. Qué buena. Golazo. No. No. ¿Y lo falla? Sí. Lo falló. Qué malo, brother. Qué malo. Buena. ¿Qué pasa ahí? Ah, ese es... No es un perro de verdad, ¿verdad? No, no es de verdad, pero algo lo va a hacer. Lo va a romper a... ¡No! Qué mal. Mira. ¡No! Su mamá o su esposa o su enamorada la bota de la casa. Esa noche debe dormir en la pezera o en el garaje. Eh, la verdad es que... Sí. Vamos a ver aquí qué pasa. No. Lo va a fallar. Sí. Algo me dice que lo va a fallar. No. 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 Autogol. ¿Qué? No. Eso sí es pasarse de lanza. Mira, tita. No. Qué bueno. Pobrecito. Ahí está. ¡No! La esposa del que rompió el foco a su vez. Sí. Por un poquito. Mira este. Este crack. No sé. Solo sé que va a haber una ventana rota. Sí. No. No debe jugar ahí. No sé si hay una ventana. No debería jugar. ¿Dónde lo mandó? Ese valor ya está echado, ¿no? Ya perdido. Ya, descuento. Descuento para el jugador. ¿Quién es ese? No sé, pero mira. Un fake. Ah, quiero el corte de Cristiano. Y se han confundido. De Ronaldo, ¿no? Querían el corte. Le han hecho el corte del otro Ronaldo. ¡Qué bueno! Oye, no. ¿Qué coraje? Está atajón. Ah, sí, atajón. Atajón. ¡No! Oye. No, el portero pota todavía y... Aún se ha tapado. Ese portero... Ese portero vale. Yo soy el arquero, ¿vos eres el que va a potear? Dale, dale, dale. ¿Y? Sí, ese eres vos. Ese eres vos. Eso no me lo esperaba. Bueno, vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué pasó? Offside. Ah, sí, estaba en Offside. Y se mata de risa. Bueno. Ay, ay. ¿Qué carajo? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me echaste a estar! ¡Me echaste a estar! ¡Te prometo que me echaste a estar! ¡A mí igual! ¡Marica! A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¡Eta! Jugada épica. ¡Uy! Lo dejó ahí, brother. Balonazo. Pasillito. ¡No! ¡Y gol! ¡Qué bueno! A ver, otro balonazo, yo creo. ¡No! Eso es peligroso, ¿puede ser? Sí. Con velas a la nariz. Sí, peligroso. ¡No! ¿Qué va a hacer esta? ¿Qué va a hacer este crack? ¡Ay! ¡Oh! ¡Buena, crack! ¡Oh! ¡No! ¡Chao, celular! A ver, aquí. ¡No! ¡Qué buena! Quiero hacer eso. Sería épico hacer algo así. Jugar un reto de fútbol, ¿no? En la cancha. No, mira, mira a este crack. ¡No! ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, mira, mira. ¿Qué va a pasar ahí? Todo un crack, ¿no? Por el del Barça. ¡Y! Sí, mamo. ¡What! A ver, este crack. ¡No! Se rompió un hueso ahí. Sí. Mira, mira. ¡Uy, no! ¡No! ¡Qué bueno! ¿Eso sabes hacer? Sí. Sí, estoy en crapa. El punto usas. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Qué capo! Solit estaba haciendo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué pasó? ¡No! A su hijito. Bueno, mira, mira. Cosas de la vida. Mira este crack. Sí, mamo. Ya. ¿Golazo o no? ¡No! ¡No, crack! ¿Para qué te traje? Sí. No. Bueno, bueno. Mira, tita. Todo un crack. Todo un crack. No. Sí, mamo. Bueno, bueno. ¿Es portero o no? Jugador. No sé, pero. Pero, pero. Solo con el portero. Bueno. Ya lo hizo. ¿Qué pasó? Lo falló. No la crees, bro. Le parece papi esto. ¡A mí no me hablas así! ¡Me cago en la pu... ¡What! ¡Uy! ¿No entró? ¡Qué buen tiro! ¿O entró? ¡No entró! ¡Qué buen tiro! Sí. ¡No! Lo atajó su propio amigo. Sí. Mira. ¡Qué buena! ¡Esta! Ese es papi esto. El que ha pateado, ¿no? No, el otro. Cuidado. Este soy yo. El de blanco. El de blanco soy yo. No, yo soy... ¡Soy un crack! Sí, eres un crack. Eres un crack. Ese eres vos. A ver. No. Cuando hiciste eso, te botaron de tu casa, ¿no? Sí, por lo que es vivo con vos. Sí. ¡Oh! No, 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 no. ¡No! Eso tuvo que doler. Mira, mira, mira. Ese brother se quedó sin hijos. No va a tener hijos. Pobrecito. Buena. No, es que hay nieve. Sí, hay nieve. Y era gol. Y era gol. No. Y fue gol todavía. No. Pero qué atajón. Sí. Qué atajón. Buena, 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 buena. A su propio amigo. Sí. No, ese mamó. Si me haces, yo le pego, bro. Bueno. Oh. 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 ¿Sí? Oh. Al final. Ese niño. A ver. No. Ha entrado. Sí. Entró. Entró. Eso es suerte. Sí, mira, mira ese niño. Oh. Uy, la ha roto. Mira este crack. Mira este crack. Se parece para piezas. Mira. Golazo. Sí, golazo. Portero, ¿qué está pasando? Mira. Mira esto. No. Buena, buena. A ver qué va a pasar aquí. Es un crack. Es un gordito. Por él es un crack. Los gorditos son cracks. Esa. Esa, manito. Uh. ¿Qué? No. Y todos estaban ahí tapando. Eso no se vale, ¿no? En este cancho empecé jugando fútbol. Y así te caías, así te caías. Igualito. O eres vos. Creo que soy yo. Sí. Vos eres el otro, ¿no? Sí. Parece. Mira, mira, mira. Y. Mira, qué golazo. Qué golazo. No la creo, brother. Mira esto. Esa. No. Parece el hijo de Neymar, ¿no? Pero no es. Sí. Buena, 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 buena. Se cae. Se cayó. Se ha pasado como toro, ¿eh? Sí. Bueno. Batea. Gol. Sí, golazo. Ah, no. ¿Sí? No sé. Sí fue. Ah, sí. No. Me rompió. Qué malo. Buena. Por favor. ¿Qué pasó? Ya. Esa fue vos. Sí, soy yo. Soy yo. Mira, mira. Un crack. Ramirín. Me la pasa. Pásame. Buena, mira. Pero pásame bien. Igualito. Igualito. Uy. Pobrecito. Uy. Qué. Qué cracks. Alabi Guatén, ¿no? Sí. Buena, buena, buena. Mira. Fotzal. ¿Qué? Se mamó ese crack. Uy. Uy. Buena. Entra. Entra. No, lo falló el último. Qué golazo. Ay, no. Hay muchos de esos, ¿no? Sí. No. Ese parece a Sergio Ramos. ¿Cuál? ¿Te acuerdas el penalti? Como el que lo mandó hacia arriba en un tanto de penaltis. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Parece a Sergio Ramos. Mira este crack. Un crack. Uy. Uy. No. ¿Qué? No. ¿Ese es el portero Benji, que es el de supercampeones? Sí. Un crack ese porterazo. Benji Price, ¿no? Sí. Bueno, 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 bueno. No. Qué buen. ¿Qué? No. No. Mírenlo, donde lo mandó el balón. Llegó al satélite. Sí. Se mamó ese crack. Se mamó la niña. Y bueno, papi, así que tal te pareció este video. ¿Te mataste de risa? Muchos, muchos momentos, muchos videos, sí que me hicieron reír bastante. Ah. Ya, mi pata. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. ¿What? Y también, chicos, no olviden suscribirse a su canal de papis. Lo que está aquí en la descripción si quieren más videos de fútbol, pues ve a suscribirte a su canal. Ahora sí, chicos, me despido. Nos vemos en el siguiente video, papi Edson. O en el siguiente gameplay. Chao.